¡Vaya! Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Yo sé de gente en La Habana que viven equivocados Si saben que eres oriental, te miran de medio lado Pero si están apretados o en situación emergente Te dicen vamos por oriente a comer lechón asado, tú ves Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Le pregunté a una habanera su lugar de nacimiento Le pinto tremendo cuento y al final yo le entendí Pues resultó que en Caicín había nacido la madre De mayoría era el padre, dos hermanitos que el toa Si ella se parda un poquito, la escriben en Baracoa Tú ves Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Y regresa la semana, casi que hablando tu idioma Te dice oye, Apecto Yo vivo allá en el Vedao, tú le pregunta en qué lado Y lo metes en un tío, pues vive un poco apartado Llegando a pinar del frío, tú ves Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Ay, dejen la bobería, mojan la papa caliente Y no me enseñen los dientes, eso no es de cubanía Salúdenme como hermano, que de la tierra caliente Les canta aquí complaciente Les canta aquí complaciente Y en el fondo no está en nada Pero es verdad que en La Habana Casi todo el mundo es lloriente, tú ves Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Oye, yo voy Yo de La Habana me voy pa'l monte, yo de La Habana Ay, que rico y sabroso es el monte pa' bailar Yo de La Habana me voy pa'l monte Ay, mira, yo me voy pa'l monte con mineira, guarachar Candela, oye, ese pilón El monte Yo sé que tú eres del monte No te me hagas el habanero Pero que mira, te lo digo, mi hermano, deja la gorra Y ven a ponerte tu sombrero Yo sé que tú eres del monte No te me hagas el habanero Ay, mira, ya se te olvido Que en el monte, mi hermano, tú eras pionero Yo sé que tú eres del monte No te me hagas el habanero Ay, mira, qué sabroso, yo voy a gozar al monte No te me hagas el habanero Donde canta el comeguín y el cinzote No te me hagas el habanero No te me hagas el habanero Donde me hagas el habanero Donde me hagas el habanero Donde me hagas el habanero Que yo me voy a gozar, me voy a guarachar A Santiago de Cuba Donde canta el cinzote Yo de La Habana me voy pa'l monte Yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l monte Yo de La Habana me voy pa'l monte ¡Tú me voy pa'l monte!